En la fábrica de artículos didácticos Tintín, trabajan a base de trozos de madera a los que se le da valor agregado. Su propietaria, Yaosca Cantillano, asegura que estos productos aportan al desarrollo del niño o niña desde 0 a 18 años. Son artículos que vienen a desarrollar la parte sensorial, la parte motora, tanto opina como gruesa, a desarrollar lo que es la parte del cerebro. Los precios varían y están de 150 hasta 1000 Córdoba, en dependencia, porque hay artículos que vienen y de pronto el cliente quiere modificar algo, estamos nosotros abiertos a ello. Los artículos son elaborados con todas las medidas de seguridad, desde el corte hasta el tipo de pintura con los que son decorados. Utilizamos una pintura especial, libre de plomo, porque sabemos que cada uno de nuestros artículos está destinado a lo que es la mano del niño o de la niña que lo va a adquirir. Entonces necesitamos pintura especial. También nosotros estamos trabajando con la experimentación de pintura orgánica o pintura vegetal, que esta consta de la tinturación que se hace con vegetales, como por ejemplo remolacha, zanahoria, brócoli, la semilla de aguacate, la cúrcuma, etc. para obtener diferentes colores. Este 19, 20 y 21 de noviembre se desarrollará en el Olof Palme el evento de Nicaragua Emprende, una plataforma de crecimiento donde la marca Tintín dice presente. Lograr llegar con Tintín a cada uno de los niños nicaragüenses para que ellos logren obtener su artículo de manera fácil, de manera ágil en lo que es la gestión para la obtención de cada uno de ellos. Esta fábrica de artículos didácticos se ubica en el municipio de San Juan del Sur y es la única a nivel del departamento de Rivas. Oscar Hernández, Crónica TN8.